MAMMA MÍA, LA QUE TE HE FALLADO, LOCO Tengo que matar así, tío Gracias, pues la que te he fallado es de puto loco, tú Hecho así Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Reimership Pero antes de empezar con el vídeo, aunque yo he empezado, os vengo a decir las ofertas semanales que tenemos con Neva Grande Neva, para la gente que no sepa que es Neva Es una tienda de videojuegos, tanto para comprar productos como para vender productos, vale Tanto puedes vender juegos, puedes vender accesorios de mandos, puedes vender mandos mismamente Puedes vender consolas, puedes comprar lo que te da gana Vale, en este caso vine a hacer unas recomendaciones, ya que en este caso son juegos que debes jugar en 2023 Os recomiendo enormemente, sobre todo los Mafia, vale Ya que como estáis viendo, están a un precio bastante bajo, muy, 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 muy bajo Por apenas 7 euros, que es nada de menos, puedes llevarte aquí un juegazo Lo estoy jugando en su momento y me pareció increíble Además, si te gusta el tema de la mafia y tal, pues te va a encantar, la verdad Mi gente, podéis echarle un vistazo, en este caso, a toda la tienda de Neva como tal Tendréis abajo el enlace en la descripción Así que, disfrútenlo, así que sí, nos vemos justamente ahora Adiós Bueno, ya que son 4, que hagan ellos la defensa que quieren hacer, vale Que van a sacar una defensita bien reca Le quito yo solamente un refuerzo y todo eso Entiendo que querrán cerrar esto, ¿no? Lo vamos a hacer aunque sea uno, nadie está refuerzando, la verdad Eh, 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 lo que he visto, lo que he visto, armadura Vale, nadie está cerrando, tío, bueno Vale, esto sigue cerrado Tío, no, nadie ha cerrado nada Hay que hacer que sea uno, para cubrirse de la ventana Se nos han quedado todos fuera No, vale, me quedo aquí Eh, tac, tan, eso es una jane, eh ¿Maybe they have jing? Uno en el tejado, seguramente, Ruf ¿Qué me pasa el ratón, tío? Uno en el tejado, sí Parece que se escucha aquí abajo, eh Totalmente quieto, eh, un robot ¡Qué grande funcionó! ¡Soy guardia y nuestra habilidad! ¿Jing is dead? ¿Qué es? No se va a repetir en diez años, eh Eso de que utiliza guardia y... Me diga algo Hostia, se ha tirado, se ha caído Yo creo que es esta yur, eh ¡Funcionó! ¡Tenemos seco! ¿Me ha muerto jing? Ah, sí, si es vosotros, cabrones Nice Si era el que se había tirado Ya, están todos allí que vienen Ya, pues Digo Digo, no había matado allí Digo, si estaba delante Digo, vale, vale Son las mierdas Es que para que se lo pierda Y que aunque se escuche Esta sí que se escucha un poco Un poquito Pero tampoco mucho No veo Muy bien, amigos Muy bien Un nada Treme punto guarden, eh Gente, no es coña Esto si va para el vídeo Seguramente llevo tres horas jugando Jega, maybe Joder, cabrón Este quiere que juegue Jägger No juegue con Jägger La puta vida Nah, nah, nah Ahí canto, ahí canto I'm so bad with Jägger Sorry guys Son muy mal Es que no me apetece, ¿verdad? Porque quiero jugar con Jägger Con este y voy a jugar Le he dicho, digo Jega, please No puedo, chaval Lo acabo de decir Lo que voy a comentar Tres horas jugando con guarden Y de las tres horas No he utilizado, creo que nunca Una vez En tres horas He utilizado la habilidad Porque me han tirado algo Sí, bueno Y tampoco me han tirado nada Porque eran por los puntos del canal Y esas cositas No hace falta, hombre No me se ha pensado No hace falta Voy a hacer las trampillas Va, que los veo ahí Os veo fofo Os veo baguetes Tú vas a izquierda o derecha De izquierda si quieres Va, esa de izquierda Perfecto, amigos Perfecto 180, si no, no vale Esa es la buena Vale Se va a hacer fuerte En Pues ahí abajo En servidores, perdón Si se hace fuerte Es porque voy a tener que cerrarle Nos quedamos nosotros en punto Nos vamos por fuera Intentando Ay Se ha hecho aquí un 4K Bueno, no era un ace Porque solamente llevaba Una kill Cuando yo he matado ¿Qué tenemos aquí? Nada Vendrá otra Otra candela Ahora me tiraremos A lo largo Seguramente, ¿no? 1, K-safe Venga a un lado I got the angle Ok Bueno, pues dice que es seguro Vale, tío Esta se cierra Venía por ahí, ¿eh? Coming servers Soy Rambo Rambo Oh no Ya me he gastado las malas ¡Ay! Más risa que está, está bien Muy bien Qué bien, oye Muy bien Me gusta el equipo, ¿eh? Eso de que tengamos Una prima de D4 Está estupendo Estupendo Cerrado Está cerrado Muy bien Me gusta el equipo Cada uno cubriendo la cosa Me gusta El tío En la zona de garaje Este tío El pasillo Ascensor de tal Se me tiriquilla Se me tiriquilla Ok Voy a evitarlo yo Me he quitado esto Para hacerme Para no quitar mi visión ¡Wow! Pobrecito, bro Pobrecito, bro Vale, tengo C4 Además tengo Es un lío Una brava No está mal Vale, no voy a piquear yo, ¿eh? Vamos a mirar nosotros aquí Ya está No puede en principio abrir nada Si la Zami no piquea Estamos salvados O sea, estamos Ganamos ¿Son servers, medio? Muy bien O sea, es hacerle perder tiempo Está muy bien Aunque solo escucho Una cadencia Un semiautomático Ahí sale Esa es la que está ahí Entonces Se me tiran Pero cuando me cae el mozzi Le meto presión Nada, al principio estamos bien Está muy bien Se ha acabado de cargar Vale Se ha acabado de cargar El que iba por atrás Amiga, Zami Tranquilación Tengo C4 No deben usarlo A ver, no se espera Que esté yo desde aquí Tienes que tener cuidado Mute Puede venir para atrás Tienes notas No sé si tenes notas ahí ¿Botos en servers? A los dos No, se ha pegado F**k Vaya atropeada Vale Este en principio puedo tenerlo Vale, vámonos ¿Me está? ¿Me ha espantado? Ay, no le he dado Tío, qué pena Qué pena, tío La madre de este puto parió Qué pena, tío No tenía buena zona Para quitar la gente Lo malo Que tenía un dron dentro Por eso no No fue buena Tiene un dron dentro Me espotearon ¿Por qué espotea la gente, tío? Es decir, si ellos no llegan a espotear Yo hubiera jugado de otra manera Y, bueno, a ver Hubiéramos perdido igualmente Pero bueno, al menos Tiene un bura muerto No sé qué ha hecho Al final, si te lo digo Ha sido una dropeada Gorda, gorda Guapa, guapa, eh ¿Cómo se debe preguntar? Tío, estaba preguntando ¿I was question? No, estaba preguntando Eso de hecho Le he dicho Ahora están diciendo No, es que dijimos Que estaban los dos en server No, dijeron una p*** de mierda Al menos yo no escuché nada Le dije ¿Bots en server? ¿Ambos en server? Todos callados, chicos Ahora me he terminado Las culpas, ¿sabes? Cuando directamente La única info que yo tenía ¿Sabes qué pasa? Como van los cuatro en Discord O en lo que sea Salen entre ellos Y se piensa que me van a ver Realmente digo Oye, ya lo cerro, vale Es absoluto que ahora Esa es mi la culpa Cuando literalmente Éramos cuatro para dos Se ha atropeado Y al final de un cuatro para dos Se ha quedado un tres para uno Amigo, no me la conté Y además Cuando literalmente Estaba pegándose y tal Que ha muerto el mod Y le he dicho ¿Bots en server? Como diciendo ¿Ambos en servidores? Amigo Si estás callado Como una puta Muy buena A mí no me la conté Luego pego esto Cuando tiro el C4 Y quería tirar la G Ya se ha pegado Tenemos Jagger A-D-E-S E-T-A-S Vale, el de ese me viene ¿Tenemos? Vale, caí Tien Nada Mierda Me ha metido otra vez Se me ha pillado bien ¿Tienes otro humo? Que tiene otro humo Por favor Se va a irse a irse para atrás Vale ¿Sácame a esta jankera? Sí Vale Vale, no pasa nada Vale que no tenemos nada Vamos a quedar la cámara esa Es una cámara de mierda ¿Han cerrado aquí? No han cerrado Cuidado la pilla Bueno, me he abierto esto Vale Dos caer y muerte El principio debe ser nuestro Vaya guanta A un lado Que caos Vale, no pasa mucho Estamos muy bien aquí Bueno, has A buenos servers Menos mal ¿Cómo no le he matado con el C4? Ah, porque claro Desde el plan de SF Vale Igual tendría que haber dejado Tendría que haberlo dejado Sí Perdón, muy mal aquí Porque si os dais cuenta En el momento que le iba a decir A uno de ellos Creo que la caí Oye Bueno, en el momento que ha muerto Le iba a decir Puedes dar la vuelta Puedes dar la rotación Porque sabemos que hay uno en trampilla Y el drone servers Lo mejor es que el de trampilla Lo matemos Porque está él solo ¿Sabes? Estando cuatro Con que vaya uno Incluso pueden ir dos Estando cuatro comunicándose ¿Vale? Pueden ir dos al de trampilla Se lo come y tenemos toda la ronda hecha ¿Sabes? Ay, me han quitado el fuce Pillamos una señora candelas Cat power Ya veo ya El equipo Miau Miau Le he dicho que son cuatro Aunque este se llame diferente Al final este es que No lleva el modo streamer puesto Sin embargo Los otros tres sí los llevan puesto Se llaman los tres iguales Y bueno Se han querido llamar los tres iguales Pero como ya sabéis con el modo streamer Se te ponen números aleatorios Yo creo que antes A ver que igual Igual no lo escuché Y lo dijeron Pero yo juraría Que no me han dicho En ningún momento Que estaban los dos ahí Igual Se han confundido Se pensaban que estaban en Que me lo han dicho Lo han dicho por Discord Y ya está Están arriba ¿No? Creo Si están arriba Pues bueno Vamos a coger un ace ¿No? Porque ya que nadie lo pilla Está para cuando venga alguien rotando Pa 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 Para pa pa Esta va a ser buena 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 Venga amigos Confío I trust I trust I trust Parker 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 Jeje Es una trampilla No Se ha creado una tapa de caca No Me han marcado algo ahí Puede ser que haya alguien Es lo malo de jugar Con gente que está Comunicada entre ellos Que no va a decir de nada Vale También otras pitas También dos camas Los guarrones Vale Bastante bien Para cortar rotaciones Aquí hay que caer aquí No hay que meter Todo ¿Eh? ¿Puedo hacer un pin? One in a square No hay que hacer un kitchen Hay que hacer un kitchen No he escuchado nada Se me ha hecho ver algo Que es diferente Hay que hacer un kitchen Careful ¿Qué tenemos? Vale Careful Griselog Hay que poner mis ayuda El último de arriba ¿No? Tiene que saltar Vale ¿El que tengo? Playbots El de Kaiza Pero puede que haya muerto Kaiza Vamos a hacer una cosita Este lo necesito No, no yo Ah, te haces tan nuevo archivo Vale, archives Vale, tiene que lo rompes Ah, vale Está funcionando Eso, que grande One behind the bomb bay Zami muerta No ha muerto ¿Esto cómo está? No puede estar Vale, van a venir con la falda Zami muere, muere Por favor, Zami Ah, sí, Zami Aguanta que corte mi compa Este está cortando Sí, sí, sí Son right Recargando Tengo que meterme con este Amigo, dale vida Recargando Sledge En rotate Ok, amigo En el legend Si tenía que haber metido Más presión Porque es el que Literalmente tenía que Empujar Tiene que sacar A la rata Tiene que sacar El ratón De la matriquera O de la ratona Mejor dicho El momento que ha dicho Que estaba en la Rotation Estaba en la rotación Digo, me meto Lo he dicho Al ser ace Tengo que jugar Algo más defensivo Más pasivo Callejón 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 Con un ace Porque ellos No tienen pinta De que lo quieren coger El team Miao, eh Tremebundo, tú Está guay la pantilla Está muy guapa Esta es de Sandbox Gaming ¿Sandbox Gaming era? Qué grande, ¿no? Aquí los Los team gatete Qué guay, tío Qué grande Mis gatitos No me gustan nada Los gatos, la verdad Pero bueno Están ahí por algo Para atacar a los cojones Vale, si están arriba Del todo Guay Si están abajo No me voy a pillar un Basemade o qué Si están abajo No me pillo un Me voy a pillar una Ivana, seguramente No, no, no No, no Tío, he escuchado algo Le repito Basemade Porque es lo que Lo he dicho Habla justo cuando yo hable Amigo Así no se va a más entender Nadie ¿Qué le pasa? Como si se hubiera Para la tabla Que eso Que ha dicho algo Digo Basemade Porque es lo que Lo que he entendido He escuchado Mientras estaba Y no me dice nada Cabrón Y luego están arriba De todo Joder Madre mía Where is my family Dronecito Mira que mono Hola Bueno gente Ya sabéis que podéis comprar En Eneba Con precios muy baratos Una máquina Unos tierras Una figura La gente de Eneba Tenéis por ahí los enlaces En directo Exclamación Eneba Y en vídeos y tal Lo tenéis en la descripción De los vídeos En Eneba Comprad desde mi link Ahí está bien potente Y ya no solo comprar Podéis vender Todo lo que os dé la gana ¿Vale? Vale Esto lo han hecho bastante bien Esto lo puedo romper igualmente El caso es ¿Nos interesa abrir ahora? No No nos interesa abrirlo La verdad Pronto Dame un segundo Quiero inflamación Lo veremos debajo Aquí no me voy a meter Las putas físicas Creo que hay una En archivos Vale Por aquí Vergas Que buena Eh Pues si hay muerte Esa ha muerto La persona que se ha ido cubriendo No 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 eres No eres Amigo ¿Dónde estamos? Somos bien vergas Ahí Acaba de identificar Vale Después de todo Tiene láser ¿Lo habéis visto En el momento que he picado? Un abrillo aquí Ha querido pasar Puedo abrir eso Pero tengo que esperar A que la gridlock Se quille Para jockey Puedo abrir aquí Aquí Tiene que saltar Tiene que saltar Por cojones ¿Brading wall? Seguramente Salte Me la he jugado mucho Porque seguramente Me podía ver Puedo abrir aquí Puedo abrir aquí Pero no me ha servido De nada Voy a hacer una cosita No me ha servido aquí Es una buena posi Para que estuviera en la esquina Pero claro No se ve que estaba tan abierto Cierto No se ve que estaba tan abierto Tampoco se ve que estaba entrando En el sledge Mira Ahora mismo De haber servido esto He cometido un error Y en lugar de coger y entrar Desde la posición de azami Es decir Saltar el azami La esquiva y tal Tendría que haber ido Desde cuadrado Y empezar a aguantar Ángulos de ahí Pero lo dicho Porque era importante Meter presión Desde donde he entrado Pero he visto Que ya estaba el sledge Y es como ¿Y ahora qué? No podía ir para atrás Porque justo había activado Una zorn Vale Van abajo Abajo no interesa nada Un nace Aunque Ay Envete un montaña Fuck 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 ¿Puedo pillar un thermite? Perfecto Pillo un thermite Y voy desde túnel Vamos a ir desde túnel Lo he dicho Ahí Pensándolo ahora en frío Hubiera sido Muy buena idea De ir desde atrás Y la zami Se ha quedado pillada No es porque se haya quedado Bugueada O se haya quedado Como friseada Es que quería entrar Quería saltar hacia adentro Pero no ha sido capaz Por eso se ha quedado Como buscando algo ¿Sabes? Vamos chaval Túnel por favor Vale Además voy con el Con el La osa Aquí ya Perfecto Vale Tiene un Fenrir Siro ¿Qué se siente Fenrir? Vale Fuck Puta madre Wey Perfecto Perfecto Gracias a ese salto mágico Salve el drone Salve Vamos a romper No tardamos nada Y quitamos bastante información ¿Dónde está? ¿Me has roto tú? Sí Te digo Es la única cámara De cualquier mapa Que se me complica Que te cagas Porque no la veo Tantas cosas Hola Es un Fenrir Tú Vale Estoy contigo Seguro Me suda los cojones ¿Eh? ¿Cuánto te voy a poner? Ocho ¿Sue un server? ¿Sue un server? ¿Sue un server? Nos vamos de aquí A ver Nos vamos tampoco Si esta tía Entra desde la zona De cuadrados Se puede llegar a hacer algo ¡Ay! La Ivana todavía está ahí No ha ido nadie con ella Ya Pues una cagada Que no haya ido nadie con Ivana Porque Ivana es la que tendría Que estar droneando Que es lo que está haciendo Pero es la que tendría Que estar droneando A la persona que entrase Al entry frega Dale máquina Ábrete Yo no podía abrir eso ¿Es este tío viendo? ¿Qué pasa? Ahí está Está inhibido ¿No? Curio Porque parece que están ahí Entregados Vale Ahí va Amigo Dale tú Hostia Y se me muere este también Tú Mamá No voy a ir Que vaya este No puedo hacer mucho de aquí ¿Y mi drone? ¿Es otro drone? Sí Lo he roto Sí Pues lo veo muy negro La verdad Lo veo bastante negro ¿Quién coño me ha roto? Me ha roto la osa No tiene sentido Estaba aquí No me ha abierto nada Tampoco podemos Pues amigos Hay que comer cuadrado Vamos Venga Venga Vamos cabrón Tío Pero la osa Todavía está ahí atrás Tío Puede darme un poquito De presión Para literalmente Hacer yo Algo más Que estar mirando Dos sitios diferentes Te lo juro Mientras estaba puseando Digo vale Digo puede que haya Que ni archivos y tal Nada Digo no pasa nada Mi compi me cubre La mierda No quería jugarla Tío El puto KD Playa de los cojones Con un KD Uno con uno O sea uno cero Lleva notas Tienes que morir Chaval Tienes que morir Ahora mueres Va y se lo lleva Ahora pensaba que era emoci Ya me imagino Ya En el momento que he visto Que la osa Se ha hecho a patra Y he dicho Hostias Digo Yo creo que podemos La verdad Más siendo osa Para que meta un poquito de presión Pero pues no La verdad Se ha comido Ah bueno De hecho la osa era esta Que esta es la que juega Por y para el KD Ah no Esa no podía ser No No era alguno de estos Porque ha matado a uno El 5-5 No Tiene que ser alguno de estos Jugaba por KD Pues bueno Una partida de 3-1 3-3 Y merecido También te digo Ves como al final Falta esa Esa carra Gente O sea que son cuatro tíos Y ninguno le echa huevos Para tirar para adelante O sea que lleva Y la osa un ratazo Ahí piqueando Para absolutamente nada Tío Tiene efectivamente Además tiene eso Tiene 50 balas Tío Te pones a piquear Va puseando Mientras pusea Va disparando Tiene 50 balas Me hubiera molado Que hubiera estado Defendiendo ese abajo Tío Pero bueno No pasa Partidas más largas Más bonificas Venga Se puede Juega Knock Por favor Knock ahora mismo Es de los peores Personajes Del juego O no decir El peor del mundo Si Tachanka Te parece inútil Créeme Que el Knock Lo es mucho más Pero mucho más Lesto Hemos reforzado Alguien No verdad Tengo que buscar drones Vale Eso lo rompo Para que tengan Que minar ellos Las puercitas Se va a caer aquí No verdad Ahí va Eso habrá que cerrarlo Tío No hace una mierda Estos compases Son cuatro Y solamente Recuerda uno Va a ser el pasillo Se ha roto Desde el Desde el Tejado Perdón Me meten un wallband De allí Debe ir a tirar Por favor Acá he tirado algo Ellos No, es de me tiran las candelas, ¿no? Bueno, allí. Mírame que no entran allí, máquina. ¿Hay un tron? Este es Henry, me tiene que mirar que no entran de la doble de cuadrado. ¡Mamma mía! La que te he fallado, loco. Tengo que matar así, tío. Gracias, pues la que te he fallado es de puto loco, tú. Hecho así. ¡Mamma mía! La que te he fallado, tú. ¡Eh! Taca, 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 una candela. Esta si no se refuerza es una pedazo de locura para los atacantes. Te lo digo, o sea, hay cosas que no fallo y luego se has mirado, tío. A larga distancia. Aquí no está atractivo. Aquí no está atractivo. No. ¿Se habrá que dar peca? Puede ser. Otro KDP de los cojones. Eso es de mentira, ¿verdad? Sí. Es que veía que hubo puesto de la pared. Tú parecía Picasso dibujando. Vamos. No, es que no va ni a meterse. Nada, está fuera. Es una gym, vamos para allá. Se me ha hecho escuchar a la derecha, pero justo ha sido cuando... Me suda los cojones en el KD, amigos. Taca, 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 taca. O sea, no entiendo directamente a la gente que va por KD. O me suda los cojones. ¿Cuánto iba yo? Ocho, dos. ¿Tú crees que había portado el KD de los cojones? Taca, taca, taca. Igualmente, he acertado. O sea, digo, vale, tengo dos lados. Dijero, derecha. Estaba derecha. Mira, derecha. Y bueno, pues... Eso que ganamos. Vale, seguramente vayan abajo, ¿eh? Realmente digo, este no estás para hacer eso con la osa que no lo haga. Ahora veo. Thermite. Una... Es que he usado... Bueno, esa sí que me gusta. Vale. Venga, va, me interesa. Me gusta. No, es que llevamos dos rondas. Literalmente que la gente no quiere hacer nada. O no va a pushear ni a querer... Bueno, intentarlo porque... No, es que me puede matar. Y claro, luego este numerito que ves aquí que no se va a mover porque mi cadena está ya más puto estancado que nada. Pues puede variar, capa. Era uno de estos... Porque tiene el nombre igual, no me acuerdo. Está de arriba. Aquí este... Habla tan raro. He entendido. Ace. O algo así porque al final un poco tal. Pero vamos. Te digo, me llevo todo el rato viendo el puto Ace, ¿eh? Lo siento igual, ¿eh? Entryfaker de cojones. ¿Todo en la Grislock? ¿Quién es la Grislock? Por la cámara o para mí. Perdón, eso no es la cámara. Vaya, me voy a dar la vista. Iba a romperlo, ¿eh? Está por la de antes. Un normal. Tota. ¿Viene atrás? Sí. Y si compa, ya está muerto. No más no le han avisado. Tío, que no. Ande mi pasorito. Ese es el único que mata, ¿no? Cuidation, cuidation. Vale, habrá una Verti igual ahí. Es más que normal. Es una muy buena defensa. Es la que se hace... Ahí va. Ah, se ha metido. Vale, vale, vale. Estaba flipando, tío. Lo dicho. Los support dronean. Uy. Los entryfrager van al alcance. Me voy a meter este para abajo. No más no le han avisado. ¿No tengo otro drone? Vale. Ve y con esto lo siento mucho. Necesito información. Y ya que estamos por el tren, no quiero dropearlas. Para una vez que droneo. ¿Cuándo andaba el door? Qué chido, ¿qué tal? ¿Ha roto? No, ha roto. No. Vale, aquí no podemos hacer nada. Si no podemos hacer nada, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Mira, aquí, por ejemplo. Métale presión, tío. Debe ser alguien en el ascensor. No, 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 no. Lo he sacado una pura mera. El lío no debe seguir aquí. Vamos ya, coño. Qué pesadilla eres, loco. Quita cojones. Vale. Ah, que están divididos. Vale, dale tú, lío. No te esperabas que picara por el mismo sitio, eh. Juego con tu mente, chaval. Estoy dentro, estoy dentro. Cuando tú vas, yo vuelvo de allí. Cuando yo voy, tú te vas a estar allí, chaval. Que me tienes confundido. ¿De qué vas? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.